Yo, ah Me enceré en mi habitación a escribir en los renglones a la hoja Quiero contarle de lo que pienso, de lo que pasa Porque hablar con otra persona a mi no me alcanza Siento que no puedes entenderme ni responderme Lo que quiero explicarle y preguntarle solamente puede escucharme Por eso escribo, para desahogarme Obtener las respuestas que quiero sin pero, pero las hay Es típico como un hola, como un bye-bye de esta vida En una entrada siempre hay una salida No podes decir que no pudiste encontrarla Si no te molestaste en buscarla por ser malo Hice algo bueno y por ser bueno hice algo malo Son cosas que suelen pasar y sirven de experiencia para contarlo Y cantarlo sin pensarlo hice algo Y sin embargo pude demostrarlo De lo que creo, de lo que hago No puedo destruirlo No puedo destruirlo Sigo intenso No puedo destruirlo 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 Me enceré en mi habitación, escribo para desahogarme Obtené respuestas sin pero, pero las hay, sigo intenso Pienso en lo que digo y digo lo que pienso A esta maldita realidad hay que adaptarse Está la inteligencia y tiene que utilizarse Y tiene que utilizarse Está la inteligencia N-A-N-O Yo